Esta es la segunda parte de la investigación El Grito del Diablo, si quieres ver la primera da click a la imagen que estás viendo en pantalla para que te lleve a la primera parte de la investigación realizada en el canal EvidenciaX de César Buenrosa. Un extraño fenómeno se había suscitado en la casa del chico que vemos en pantalla, nos comenta que de unas noches para acá se le había estado subiendo el muerto, hasta que luego de que lo comentara en la escuela, sus amigos le dijeron que le dijera de groserías al macabro espíritu. Durante una de esas aterradoras situaciones, él logró zafarse de la parálisis, sintiendo incluso cómo aventaba al diablo que lo estaba acosando. Dice también que él escuchó claramente cómo el aterrador espectro le lanzaba una maldición en una voz bastante aguda. No se había encontrado nada raro en la investigación, hasta que, por una casualidad, César Buenrostro tropezó con algo, que lo llevó a mirar el objeto con el que había tropezado, encontrando lo que parecía ser sangre. Luego de un pequeño análisis en microscopio, se pudo corroborar que efectivamente era esa sustancia. Posteriormente, se paró la investigación unos instantes, ya que la televisora TV Azteca participaría también en una entrevista a César Buenrostro. Se reanudó la investigación, como la única pista era la sangre encontrada, se volvió a analizar la zona donde se había encontrado. Ahí hallamos un pelo. Esta es la segunda parte. Bien, amigos de YouTube, yo soy Aigo Udestroys, y aquí vamos nada más con las conclusiones. Si ustedes todavía no han visto la investigación completa, la primera parte, pues den clic aquí y los va a mandar a la investigación que se realizó en el canal de César Buenrostro. ¿Por qué César Buenrostro ya no está grabando ahorita conmigo? Bueno, porque han pasado varios días y ya se tiene la respuesta de qué fue lo que pasó. Si quieren, vayan de una vez comentando aquí qué creen que fue lo que pasó y ya al final verán si fue eso o fue otra cosa. El punto clave aquí es la sangre. Cuando volvimos a checar esa zona donde se había encontrado la sangre, encontramos unos pelos. Unos pelos como cafés güeros que ya estaban dando una pista. Era de algo que tenía pelo. Podría ser del chico este que era güerito, pero pues la única manera es que tuviera una herida en la cabeza o que fuera muy velludo, lo cual no era. Entonces, pues lo descartamos. Y sabíamos eso, sabíamos que la sangre y esos pelos nos iban a dar todo. La respuesta. ¿Qué había sido eso? Empezamos a atar los cabos, la sangre sale porque al momento de que este chico rompe su parálisis de sueño y avienta al supuesto diablo, esa cosa se pega ahí y es cuando surge la sangre que encontramos. Pero lo complicado era encontrar a qué ser le pertenecía esa sangre. Estuve preguntándole así a algunos doctores y me dijeron que un patólogo me podía resolver esa duda. Bueno, así que acudí y le pregunté a un patólogo porque, bueno, invariablemente lo más sencillo hubiera sido, ok, tú sentiste que le pegaste, encontramos sangre, pues es la sangre del demonio. Eso te lo hubiera dicho cualquier charlatán pseudo investigador paranormal. Pero bueno, nosotros siempre tenemos que ir a buscar la verdad y no quedarnos con ese, que hay mucha gente a la que le gusta ese misterio, el no saber qué fue y quedarse como, si no sé qué fue, entonces lo que yo creo que fue va a ser. Y eso, bueno, a algunas personas les gusta en lo particular. Yo prefiero buscar la razón y la realidad y la sabiduría, no la ignorancia. Entonces le pregunté a un patólogo cómo saber de quién es esa sangre. Aunque me dijo que tendría que comparar con la sangre de demás personas para ver, encontrar de quién era. Pero yo le dije que ni siquiera sabía si sí era de una persona. Entonces me dijo que se tenían que hacer tres cosas. Dos con la sangre y una con el pelo. La primera era un análisis frotisanguíneo. La segunda era una morfología de eritrocitos y con el pelo era un análisis de ADN normal. Eso nos iba a decir a qué especie le pertenecía eso. Fuimos a preguntar cuáles eran los precios si eran muy, muy elevados. Y pues no, o sea, sí queremos la verdad, pero no nos vamos a gastar esa cantidad de dinero en averiguarlo, ¿no? Sin embargo, yo tengo un conocido que se llama... Trabaja en un laboratorio veterinario. Le comenté esa situación y él me dijo que como por debajo del agua podía meter esos estudios, pero que únicamente me iba a poder decir qué había sido. No me iba a poder imprimir nada. Así que bien, era la única opción que se tenía. ¿Era eso o quedarse con la duda? Yo la verdad pensaba que había sido una rata. Lo único extraño era la supuesta maldición que le lanzan al chico. Así que bueno, les dimos las muestras y pasó tiempo y llegó con los resultados. Amigos, redueble de tamores. Hagan sus apuestas. Coméntenlo, coméntenlo rápidamente en la caja de comentarios qué crees que fue. Todos, todos, pum, 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 pum. Todavía tienen cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Ya vieron cómo investigando se puede alcanzar la sabiduría de los casos? Fueron dos coincidencias. La primera fue la parálisis de sueño y la segunda que un gato entró cuando estaba teniendo una parálisis de sueño. ¿Ya escucharon? Cuando un gato chilla, ¿cómo se escucha? Pareciera un lenguaje extraño. Si no supieras qué es un gato, pensarías que es una persona hablando de un dialecto bastante raro. Así que ahora viene una recreación con dibujitos de qué fue lo que sucedió esa fatídica noche de la noche del diablo. Todo inicia cuando este chico comienza a tener parálisis de sueño. Él está asustado y le comenta a sus amigos de la escuela. Sus amigos de la escuela dicen que ellos han escuchado que decirle groserías al muerto, al espectro, al diablo, al demonio, lo ahuyenta. Por lo que él está decidido a que si de alguna manera vuelve a pasar, va a decir las groserías. Mientras tanto, cuando ya es de noche, un gato entra a su habitación en busca de calor. Cuando él tiene la parálisis de sueño, el gato va y se pone donde está él. El chico puede romper la parálisis al sentir el movimiento del gato, lo que causa que el chico se asuste y mueva sus brazos haciendo que el gato salga volando y se estrelle contra esa puerta del closet, causando que salga la sangre. Pero a lo mejor tú te estás preguntando ¿Y cómo sabemos que el chico dormía con la puerta abierta como para que se metiera un gato? Bueno, afortunadamente tenemos evidencia de esto cuando estamos monitoreando su sueño con el Night Shot y le hacemos esta pregunta. ¿Amigo no has tenido problemas con la cámara o con la puerta? No siempre he dormido con la puerta abierta, no siempre he dormido con la puerta abierta, no no siempre he dormido con la puerta abierta. Si el video te gustó dale like, compártelo y suscríbete, no seas cabrón. Suscríbete también a mi canal secundario Aigo Yodistroys, a Mistróbica y a los canales recomendados que están apareciendo en pantalla. No olvides darle like a la página de Facebook Arde Matar. Por mi parte eso sería todo, yo soy Aigo Yodistroys. Yo soy ESA Buen Rostro, esto es Evidencia X y esto es Proyecto Paranormal México. Muchas gracias. Aigo Yodistroys